Hablar un poquito acerca del trabajo que vienen realizando en cuanto a castraciones, ¿no? Sí, desde la MUNI, desde que asumió el doctor Ruffeil, lo que es el tema de castraciones para nosotros es una política de Estado, de Estado municipal. En esto se trabajó muy bien con una ONG, con una organización no gubernamental que es Sus Patas en Nuestras Manos, con los cuales ahora se ha firmado un convenio. Se trabajó también y trabajó con tanta impronta esta ONG que hemos confiado y mucho, y esta ONG, muy conocida por su trabajo en el campo, en el terreno, en lo que es los distritos, en buscar animales para hacerlos castrados, son los que van a coordinar el operativo de castración. Obviamente, monitoreados por la municipalidad y con todo el apoyo del municipio, porque para el municipio el tema de castración es algo de política de Estado, ¿no? Lo importante es que pueden consultar justamente el cronograma de los lugares donde van a estar en las páginas oficiales, ¿no? Totalmente, en las páginas oficiales y en la página de la ONG Sus Patas en Nuestras Manos, como de las otras protectoras, está el cronograma, los números de teléfono, cómo pueden sacar turnos, cómo llevar a la mascota, ¿sí? O sea, porque es una cirugía y si la mascota no la llevamos con todos los cuidados que hay que llevarla y el postoperatorio es cuando empiezan los problemas, ¿no? Que empiezan con alguna dificultad, que el perrito se sacó un punto. Entonces, hay un trabajo previo y un trabajo posterior a la cirugía.